qué es lo que mi gente sean bienvenidos a rolleón 21 canal dedicado a subir contenido de mld show y de hoy tenemos un vídeo súper chulo donde muestro a dónde debes ir qué debes hacer para crear tu jugador desde cero en mld show 23 ok mi gente lo primero que vamos a hacer es ir a la esquina superior de allá donde sale el loguito de la 23 al lado de tu dinero y le damos ya yo tenía etiqueta de jugador pero vamos a ver donde dice créate new world player le vamos a dar o sea en el caso le voy a dar a posición player creo que lo más conveniente para lo que yo quiero es un jugador de poder si tú consideras que un jugador de contacto o de fideos que te conviene más bien yo quiero un jugador de poder porque estamos aquí le vamos a dar a la posición que quiero un receptor porque un receptor porque en mld show normalmente no hay tantos receptores duros y normalmente algún receptor entonces aquí me dice face cam si no han visto el vídeo de face cam por aquí arriba va a estar saliendo ese vídeo van ven en ese vídeo para que entiendan de qué va esto y regresan aquí como ya le he dicho anteriormente suscríbanse dejan su like y cualquier duda en la caja de documentario damos a face cam aquí y como ya yo subí mi foto ahí pueden ver la foto de mi jugador le damos a finish ok si está todo correcto entonces le damos y ahí está la cara que previamente subí que explicó en el vídeo anterior le damos a información general a este jugador le vamos a poner road sí león júnior porque yo yo quería hacer a mi viejo jugador de malo de show 20 error león pero como que no le tengo mucha noticia ese jugador y no quiero ponerle no quiero ponerle el mismo nombre mira algo gracioso aquí ahora sale posición secundaria será que la podrá jugar realmente eso lo comprobaremos en el transcurso de tiempo yo voy a poner es un receptor recuerden luego poner tu juego edique primera y tercera si la juega va a ser brutal ok lo siguiente que vamos a poner lanza con la derecha switch hitter internacional república dominicana lo que ya tenemos aparte en red le damos que no dice looks esto es para la cara todo es como pueden ver yo no soy tan morenito vamos a buscar un color yo digo más o menos ahí más o menos por ahí que va seis pies poco peso porque yo le pongo poco peso al principio me jugador porque en el transcurso de la serie de roto de show voy aumentando su su físico ok le damos aquí le ponemos 170 libras normal cuello medium abrimos un poco los brazos un poco de brazos 60 un poco de piernas abrimos aquí todo correcto ok aquí esto no lo voy a tocar mucho porque de por sí solo con lo de de lesca en secuencias rayitas cabello negro barba yo tengo como esa barbita así por abajo fina entonces lo ponemos a barbita y no que tomaba no no me interesa más barba que toco los ojos también es nada vamos a verificar todo eso está correcto la boca está bien le damos a estar ok ahí está más o menos el look del jugador ahora vamos a como a tener un informado a ponerle un cuellito de jugador ahí tiene su cuellito guante vamos a hacer un guante de revés lo que yo le llamo un guante de revés ponemos doble guantilla colores del equipo siempre aquí tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo vamos así el casco eso no es algo tan relevante haciendo lo más rápido posible protecto y le ponemos equipo colores del equipo un producto de ahí colores equipos aquí abajo también porque esto no es necesario nuevamente le pongo una sola así 5 de 1 y con el número 21 bien ahí tenemos todo eso red y nada de esto lo vamos a tocar no queremos saturar lo de cosas al jugador no no me interesa nada de eso no el lentes no si fueron a dinero si se viera flow que en griff eso no me interesa aquí a los ganchos le ponemos los colores del equipo hacia imagen y señores porque en la suela negro porque cuando tú cambia de equipo cualquier cosa tú vas a salir como jefe combinadito con todo el uniforme pero con colores de equipo aquí que es esto más colores del equipo color del equipo con el equipo así dejamos y ya de ahí no me interesa nada más y ahí tenemos prácticamente el estilo de cómo se va a ver el vestido y todo el jugador rápidamente entramos aquí hay batín stands ya estaba pensando en uno pero vamos a ver por qué nos decidimos vamos a ver madison vulgares nicolás castellanos me gustó mucho no le vamos a hacer modificaciones a ese swing que que eche así normal déjalo de faul para no modificar mucho aquí ponle algún perreíto heavy y eso la pleita que le hacen hacían ver aceptar que celebre como un dominicano a llegar aunque un dominicano aquí un dominicano un dominicano de reglito como celebrado de los que había te buscar por ahí y heavy música hip hop latina hip hop no sé yo lo que no me interesa nada más en fans y ahí tenemos todo eso de música y de todo le damos a estar ok prácticamente ahí tenemos toda la apariencia principal del jugador ahora le damos a finish y ya tenemos nuestro jugador hay más o menos lo otro que vamos a ver ahora el atributo del jugador por ejemplo mi jugador tiene disponible estas insignias se podría decir insignia de de poder porque obviamente vieron el principio al principio de que yo hice un jugador de poder ahora damos aquí aquí ven que tengo varias insignia disponible de nivel 1 ponemos primero la de poder y luego la de contacto ok pasamos a la siguiente vamos por equipamiento el bate este es mejor bate ahora mismo que tiene 8 de poder más 8 de contacto también aquí ponemos esta guantilla no sabía que la tenía por el momento esto gancho cuesta más velocidad estos son mejores a mira si yo no tengo algo me manda para acá estoy programa de tu jugador en crowd to the show en donde te dice que tú tienes que hacer por ejemplo 15 aparición al plato te dan tres punticos que te ayudan a avanzar esta barra de aquí cuando tú llegas a 10 puntos te dan ese sobre 20 30 así sucesivamente sólo hay que ir viendo las misiones y completando la por ejemplo esta pone out como yo soy receptor tirando para segunda supongo en primera bueno cualquier base de menos de home poner out a 20 gente da de 12 y da de 5 trabajas y te van dando las estrellitas que veis lo puntico que están en que te sirven para avanzar aquí y ahí tú va a encontrar por ejemplo este paquete de equipamiento y tu jugador va a ir mejorando ya saben cuando ustedes jueguen o sea que jueguen ya con su jugador en roto de show recuerden qué deben 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 y verificar siempre eso de el programa voy a ver si entró rápidamente roto de show para que vean el inicio de cómo va la cosa está todo aunque yo que espérate espérate algo importante hay tres combinaciones de su lugar por ejemplo este es lugar es para quien es lugar este como balanceado entre poder y contacto de esta visión que slick es lugar que es balanceado entre defensa y poder me agrada esa y está esta otra espía slugger que esté una combinación entre poder y velocidad creo que esa despide slugger me gustaría porque sería súper chulo tener un caché de que que pueda robar base y de todo vamos a poner esa de principal es el es que principal y ve cómo se modifica y el contacto está muy débil contacto está muy débil pero bueno simplemente estamos verificando y probando si yo pongo aquí velocidad de sube muchísimo más ok porque me manda directamente hacia allá cuando estoy verificando el equipamiento porque son equipamientos o sea son cosas que yo no tengo y como no tengo el juego me está diciendo ok tú no tienes esto dale 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 para roto de show y mira para tú tener equipamiento tiene que hacer esta serie de misiones creo que ya tenemos el jugador ahí está 21 de cámara que quería ver ya yo verifique todo eso los skills lo colocamos equipamiento lo que tenía disponible lo coloque el skin principal le pusimos la de speed y slugger como ya tenemos otro jugador vamos a ir rápidamente a roto de show le damos al cuadrado le damos al cuadrado y le damos a estar mismo aquí va a venir un vídeo una cosa vamos a ver el roster eso mira qué bueno que pusieron y dejan eso claro ahí eso es para que quiera hacer un roster con jugador especiales de jenny por así dame dale aquí inactive ballplay a ver que cuáles salen yo tengo varios creados por ejemplo este yo creo que fue el que me quedó mejor creado ok mira tres jugadores creados se pueden crear el 10 ballplay hoy en 10 ballplay se pueden crear ok vamos el vídeo y está en silencio he's been waiting a long time and it looks like he's going to get that call vamos a subir el volumen de un poco y ahora tienes la oportunidad de jugar en las major leagues, estás en un sistema de major league de trabajo y de preparación puedes subir la carrera tienes que preguntarte si eres capaz de hacer lo que es necesario para batallar todos los días para hacer el trabajo, para hacer tu equipo arriba este juego se ha convertido en upside down estás dispuesto a tomar esa oportunidad un gran juego perfecto no puedo esperar no te esperes no te esperes no te esperes esto es todo estoy raro para ir vamos a ver vamos a ver si escuchas si escuchas de ciertas personas que tienen potencial tienen gran potencial y ellos van a salir todos los días y proveen lo que te esperes te esperes, te esperes te esperes te esperes te esperes podríamos estar viendo la talento generacional en esto de las cintros son duros el malo de show siempre the journey begins down the journey begins down my trajo ok, aquí tenemos a Rob Leon Jr coño, pero tiene brazo el hombre yo tengo tus obras así sí lo tenemos lo tenemos ok típico juego en inglés nosotros que no sabemos inglés tenemos que josear y traducir para de vainita están diciendo bla 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 que los resos bla 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 a ver para que me vamos a firmar con los resos o sea tan interesada porque el otro rol león mi otro jugador terminó en boston no sé lo que vieron la serie o sea mi rol león padre terminó jugando con boston al final que quiero ser es un poco un poco prepotente decir que quiero ser un hello fame o un world series un campeón de world series es bueno para un chico joven ah vamos a decirlo thank you siguen hablando con justin el scout de boston ok y así de sencillo es ahora para jugar en tu equipo favorito que y y ok ya somos un boston somos hoy es somos el hijo de la leyenda rock león que mi gente ya en el siguiente capítulo o en el siguiente vídeo vamos a entrar adentrado en lo que es road to the show vamos a darle road to the show señores dejen su like suscriban se espero que este vídeo de cómo más o menos que se crea el jugador de road to the show les sirva de ayuda a cualquier duda en los comentarios ya saben mi gente como siempre le digo tú lo conoces y nos vemos en la próxima y